Los precandidatos republicanos y demócratas han luchado hasta el último minuto por conquistar el voto independiente en el estado de Nueva Hampshire. Bueno, y según los resultados a boca de urna, cerca del 42% de los electores en estas primarias republicanas se identificaron como independientes, José, mientras que en la votación demócrata el 39% se declaró independiente. El papel de estos votantes va a comenzar a revelarse en cuanto a los resultados comiencen a llegar. Vamos con Angie Sandoval y ya está en uno de los centros de votación. Con más adelante, Angie. Aquí están, muy buenas noches. A esta hora, al menos el 50% del electorado de Nueva Hampshire ya votó. Y según el Departamento Electoral, de ahora hasta las 8 de la noche se espera que más personas lleguen a recintos electorales como este. La razón a continuación. En Nueva Hampshire, votar no es un evento político, sino cultural. Penso que todos los latinos hoy que son ciudadanos americanos deberían ir a votar que viven en Nueva Hampshire. Por eso desde temprano familias enteras, jóvenes y ancianos, desafiaron la nieve para participar en estas primarias. Las filas eran largas, pero en este recinto había con qué endulzar la espera. Mientras, los candidatos seguían en campaña. Hillary Clinton buscaba que el Estado que eligió a su esposo en el 92 y a ella en el 2008 le diera una segunda oportunidad. Bernie Sanders, quien encabeza las encuestas, parecía ya saborear la victoria en un mar de jóvenes electores. Yo creo que va a ganar Bernie Sanders. A New Hampshire le gusta hacer lo opuesto a lo que hace Iowa. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Donald Trump mandó a su hija al frío para asegurar votos, mientras que en Facebook le pidió a sus seguidores que salgan a votar. El magnate no solo quiere ganar, pero alejar a sus contrincantes que luchan por un segundo puesto. La gente va a pensar, bueno, no pudiste en Iowa, no pudiste en New Hampshire, ¿para qué vamos a seguir apoyándote? Pero tanto Chris Christie, como Jeff Bush, ni pensaban en tirar la toalla, no importa lo que pase en New Hampshire. Este es un proceso largo, no es un proceso de corto plazo. Pero aquí la llave de la victoria la tienen los indecisos. Este era entre Bernie Sanders y Hillary Clinton, pero hoy escogí a Hillary. Yo pienso que Jeff Bush tiene unas condiciones muy buenas para la reforma migratoria. Todos, parte de los 22.000 votantes latinoamericanos en New Hampshire que hoy quisieron ser parte de la historia. Qué honor, ¿verdad? Ahora uno de los precandidatos republicanos que pudieran surgir a raíz de estas primarias es el senador de la Florida, Marco Rubio, y con él está mi colega Lori Montenegro, que está siguiendo su campaña paso a paso. Adelante, amiga. Gracias, Angie. Muy buenas noches. Pues te digo que a solo unos pasos de aquí en Manchester es donde la campaña de Marco Rubio está esperando con gran expectativa los resultados de esta elección. Una elección que podría ayudar a consolidar su candidatura como una alternativa a Donald Trump y Ted Cruz. Acompañado de su familia, Marco Rubio hoy estrechó manos, se tomó fotos y conversó con votantes a la entrada de varios centros de votación. ¿Cómo se siente usted? De lo más bien, gracias a Dios. De lo más bien, lo sentimos bien y vamos a seguir creciendo aquí en nuestro apoyo. Una de las críticas contra el senador Rubio ha sido que en sus intervenciones es muy mecánico y que repite las mismas frases. Por eso nos sorprendió que en una de las visitas de hoy aparecieron dos personas disfrazadas de robots. Es obvio que lo ideal para Rubio y sus simpatizantes sería ganar. La principal tarea esta noche, superar por lo menos a Jeff Bush y a los gobernadores Chris Christie y John Kasich. En Manchester, Nueva Hampshire, Lori Montenegro, Telemundo. Rodríguez viajando con la campaña del precandidato republicano Ted Cruz. Hoy el gran ganador de Iowa dijo que los resultados dependerán de cuántos votantes salgan a las urnas. En la sede de su campaña en Manchester, voluntarios hacían llamadas tratando de reclutar a indecisos y exhortando a la gente a votar. El precandidato republicano hoy solo hizo una parada en un restaurante local donde nos dijo... Que espera contar con la coalición de evangélicos libertarios y la gente joven, pero que reconoce que él sigue siendo solo una opción. Añadió que aunque recibe con gusto los continuos insultos de Trump, no responderá a esto. La campaña dice ellos consideran una victoria esta noche si quedaran entre el segundo y el cuarto puesto. Y es que aunque Cruz nunca lideró las encuestas aquí en este estado, sí montó una campaña robusta en la última semana para tratar de mantener la fuerza con la que salió de Iowa. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? ¡Suscríbete!